¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Y? ¿Ah? ¿Por qué no estoy en mi jato? ¿Acaso eso es... vodka? La casa invita. ¿Rusia? Pero... ni siquiera somos tan patas. ¿Cómo es posible que habláramos? ¿Y cómo es posible que acabara aquí? Apenas si puedo recordar. Debería tomar una ducha para bajarle la resaca. ¿Cuánto tomé anoche? ¿Acaso el ruso y yo... cachamos? No, 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 no. ¡Eso es imposible! Bueno, probable. Si fuera el caso, debo apurarme e ir a aclarar las cosas con él. ¿Dónde está Rusia? Recuerdo que mencionó un bar. Sigo sin saber por qué trabaja allí. Bien, recapitulemos. Recuerdo que a eso de las 5... 6... Yo estaba... Yo estaba... esperando. Esperando a alguien que nunca llegó. Me dejó plantado. ¿Dónde estás? Sí, recuerdo que tenía el corazón roto. Y... Chuta, no puede ser. Creo que volví a caer en mis antiguos vicios. Bien, parece que anoche no me medí con la bebida. Y de alguna forma acabé en un hotel totalmente confundido sin recuerdos. Qué gilazo que soy la concha de su madre. Es mejor ver a Rusia de una vez. A la cara. Y que él me lo aclare. ¡Suscríbete al canal!